... escuchar las declaraciones de la autoridad electoral aclarando que ellos no pueden hacer nada al jurado nacional de elecciones con respecto a un posible cambio de fecha de los comicios ha señalado o es potestad de decisión pues del presidente o el Congreso tendría que de alguna manera definir esta situación nos enlazamos con la presidenta precisamente del legislativo Mirta Vázquez para conversar sobre este y otros temas rápidamente Congresista Vázquez, gracias por estar con nosotros ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenida Buenas noches, Carla Enrique, gracias por la entrevista ¿Su opinión por esta aclaración que ha hecho el presidente del jurado nacional de elecciones? Bueno, sí, creo que todos estamos claros en este momento que las elecciones están convocadas conforme a la constitución y creo que al momento tenemos que hacer todos el esfuerzo por implementar las medidas que sean pertinentes, adecuadas para asegurar que las elecciones se llevan a cabo por eso todas las medidas que se están tomando creo que también van en dirección a eso en este momento es importante también saber que asegurar las elecciones contribuye a la gobernabilidad que es fundamental para el manejo de la pandemia también Ahora, congresista, ¿pero hay esa voluntad de todos los congresistas de todas las tiendas políticas o hay algún interés de alguna manera prolongar ¿no es cierto? el tema de la fecha de las elecciones Bueno, por lo menos explícitamente ahora no se dice nada de eso en el Congreso hoy día, por ejemplo hemos aprobado dentro de la Junta de Portavoces la propuesta de una reunión que nos está haciendo la presidencia del Consejo de Ministros para concertar acciones en torno al manejo de la pandemia y también en torno al tema de cómo es que vamos a actuar digamos y colaborar en este proceso de vacunación entonces ha habido la voluntad de la mayoría de bancadas de tener esta reunión, consensuar creo que eso es un buen gesto como para concertar medidas de cara a implementar lo mejor para el manejo de la pandemia por tanto también para asegurar elecciones ¿Qué otros acuerdos han alcanzado hoy en la Junta de Portavoces que sea importante mencionar, congresista? Un acuerdo muy importante que está en el marco de la agenda que se priorizará para el próximo pleno que será el primer pleno de esta legislatura creo que ahí hemos llegado a un amplio consenso por incorporar temas que responden a demandas y propuestas de la población por ejemplo ha sido casi todo un consenso el agendar la segunda votación de eliminación de la inmunidad parlamentaria que creo que es una exigencia de la población y es un buen gesto que ahora la Junta de Portavoces en su mayoría la haya aprobado hemos aprobado agendar temas fundamentales como los asuntos de regular por ejemplo la doble contratación de personal médico que es tan necesario en este momento para atender la pandemia otros temas importantes como la regulación del teletrabajo que también está en agenda o temas relacionados pues con asuntos específicos del manejo de la salud que creo que va a ser fundamental que prioricemos en el próximo pleno ¿Qué específicamente sobre el tema salud aparte de las contrataciones por ejemplo? Bueno, vamos a mirar un poco cómo está el tema de la regulación por ejemplo hay un dictamen que tiene que ver con la regulación del tema de las clínicas que lo han propuesto algunos portavoces que creo que hay que revisarlo había una propuesta que no se llegó a consensuar en el periodo pasado y será bien importante por ejemplo abordar este tema esa propuesta de ley de mirar si desde el Estado podemos entrar a una regulación más específica del servicio de salud de los privados Pero a ver si somos un poco más específicos uno de los debates que se generó justamente en la primera ola es que las clínicas no estaban ayudando de alguna manera o estaban abusando con los precios en el tratamiento de COVID ¿es eso básicamente apelar a este artículo que tiene potestad ejecutivo en épocas de emergencia no sé si llamarlo nacionalizar o de alguna manera tener ese servicio para la lucha contra el COVID? No es necesario llegar a nacionalizar lo que tenemos que hacer es básicamente aplicar y regular artículos como el de la ley de salud del artículo 82 donde establece que en épocas de emergencia se deberían establecer condiciones para que los particulares puedan asegurar los servicios de salud y me parece que ahí el Congreso puede ejercer un rol importante de cómo entramos a mirar cómo debería ser esta regulación de cara a que estamos viviendo un momento delicado Muy bien Agradecemos a la Presidenta del Congreso Mirta Vázquez por esta intervención yo creo que se ha aclarado puntos importantes sobre todo con respecto a los resultados de esta Junta de Portavozas Gracias Congresista Gracias